Vamos a entrar. Me refiero a los túneles, por si alguien se ha despistado. Me va a venir. Nunca me gustó volar. Parece que hemos tenido suerte, por una vez. No permitiré que Philip se lleve toda la gloria. ¿Quién se apunta? No, no, no. Vamos a por la criatura. Dios, esto está guajado de túneles. Yo casi parezco más carnifera que el autor. ¡Jobresa! Un bidón de gasolina. Gracias, mamá. ¡Vuelve! ¡No hay otro parque! ¡En marcha! ¡Me di! ¡No hay que disparar en la cabeza! ¡No hay que disparar en la cabeza! ¡No hay que disparar en la cabeza! ¡Ese bombardero no para! ¡Cuidado, un bombichador! ¡Cuidado! ¡Está cargando! ¡Un bote de carnada! ¡Suscríbete! 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 No soy tu madre. Puedes venderte tú. Me lo quedo. Tengo un regalo. ¡Munición! Hacia las fauces de la muerte. Hacia la boca del infierno. Aquí, información. ¡Oh, madre! No soy tu madre. No tengo que recordarte que te cures las heridas. ¡Accesorio para el cañón! Una mira. Deberías mirarte eso. ¡Bolsa de munición! Señora Tattel, ¿vas a vendarte eso o esperarás a que se te caiga el brazo? Voy a entrar. Ven, tira conmigo. ¡Y liboña! ¡Mara que ha ido! ¿Qué hacemos? ¿Talos con la mirada? ¡Se necesita! ¡Fuerte de una vez! ¡Fuerte de la vida en este perro viejo! ¡Feliz! ¡Aquí necesito ayuda! Esta será una buena historia que contará tus miedos. Tranquilo, haces... ¡Médicamente! ¡Nos lo llevamos! Irán bien para ello. ¡Aquí necesito! ¡Aquí necesito! ¡¿Qué hago esto?! ¡Aquí necesito! ¡De nada de humo aquí! ¡Esto me lo quedo, tío! ¡Pero si me has dado! ¿Todo bien? ¡Recalgando! ¡Cuidado! ¡No! ¡Ahí, fuego! ¡Ojo con las patas! ¡Muere que elíptame! ¡No tienes nada que hacer! ¡Decalgando! ¡El jugador ha pillado a dos! ¡Ahí, por final! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un nebuloso! ¡Un cometador! ¡Me quedamos con todo! ¡Me han herido! ¡Arriba, allí! ¡No veo nada! ¡¿Quién me ha caído?! ¡Yo te ayudo! ¡Sorpresa! ¡El vibralador! ¡Muchas gracias, señora! ¡Descargando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué? ¿Quieres una criolleta, cambio? ¡No! 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 ¡Un nebuloso! ¡Fuera! 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 ¡Descargas y caos! ¡Recargando! ¡Esos porcillos no son de pega! ¡Tengo que recargarlo! ¡No hay un bote de carnal! ¡Me lo quedo! ¡Muere, Gere! ¡Se cerca, aburrido yo! ¡Hemos perdido aquí! ¡Cuidado! ¡Esa coma te deja algo más que un chupetón! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Fuera! ¡Vamos! 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 Tengo que mirarme esto. 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 Yo soy uno. Tengo que mirarme esto. 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 ¡Cuidado! ¡Va a estallar! Menos mal que he dado con vosotros. Ahora es mía. Una bombona de plopada. Déjame verlo. Gracias, Walker. Por aquí. Por aquí. Por aquí. ¡Tengo que recargar! ¡Semuloso por aquí! ¡Atención, un alfía! ¿Munición? ¿Quién necesita munición? ¡Hay una bombona de propano! ¡Viva! ¡Van a ser fin al vuelo! ¡Ven! ¡Necesito coberturas para recargar! ¡Te pondrás bien! ¡Unio gracias! ¡Viene una explosiva! ¡Necesito salir! ¡No puedo forzar la cerradura! ¡Habrá que reventarla! ¡La ha cubierto! ¡Venga! ¡Hora de dejar el nido! ¡No! ¡Viva! 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 ¡No me lo puedo creer! ¿Qué es eso de mí? ¡Agrapar y liberar! ¡De verdad! ¡Qué suerte tengo! ¡Auxilio! ¡Necesito salir! La fortuna es un día. ¡Hay una apuntadora! ¡Este rescate ha sido justo a tiempo! ¡Gracias, gracias! ¡Ha faltado muy poco! ¡Aguanta! ¡Voy a por ti! ¡Aquí! ¡Ahí! ¡Aquí! ¡Mejor ellos que nosotros! ¡No es nada! ¡Estoy aquí! ¡Ah, gracias! ¡Hay que abrirla! ¡Hay que alejarse! ¿Qué es eso de mí? ¿En qué líos me meto todo el día? ¡Sobras! Marcas del gusano y del mar. ¿Qué es eso de... Todo daño. Déjame ver. ¡Me lo quedo! Gracias, Walker. ¡No me lo quedo! ¡Ah! ¡Prestados! ¡Juáquez, cuidado! ¡Bah! ¡No son los rudos de asunto! ¡Necesito tu altura para recargar! ¡Mira, no te disparas! ¡Lo siento! ¡Cuidado! ¡Ya! ¡No lo ha caído! ¡Vamos, muérete! ¡Al suelo! ¡Un explosivo en marcha! ¡Recargando! ¡No! 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 ¡Un nebuloso! ¡Eso es! ¡Gracias! ¡Un bombardero! ¡Veo un nebuloso! ¡Una herpía! ¡Hay que reventar esa fuerza! ¡Mira lo que hace! ¡Hay que acercarnos! ¡No se como un hecho! ¡Recargando! ¡Cuidado, va a estallar! ¡Basta de remoloneos! ¡Vamos! ¡Basta de remoloneos! ¡Me va a venir! ¡A comer! ¡Muy nada! ¡Descargando! ¡Estáá! ¡No! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡A dónde te crees que vas, ratita? Oh, ¿creéis que podríais escapar? Todo este caos ha sido muy divertido. Pero nuestro recorrido por el laberinto ha terminado. Usaremos vuestra sangre y vuestros huesos para fortalecer nuestra creación. Nuestro tributo al gusano todopoderoso. Le imbuiremos vuestra alma para que pueda abrirse paso por la tierra y llevarnos al paraíso. Entregaos a nuestra gran causa y uníos a nosotros como hijos del gusano. Es una lástima que no nos acompañéis en la seda hacia el paraíso. ¡No! ¡Dejad de jugar con la comida! ¡Oh, Dios mío! ¡Mi señor te sopuló! ¡Ha funcionado! Lo supera totalmente el número. ¡Moguito sea! ¡Eh! ¡Eh! ¡Aquí! ¡Venga! ¡Adentro! ¡Rápido! ¡Unos días! Gracias por ver el video.